En la entrevista especial de los viernes contamos con personas más ilustres. En este caso, el protagonista es doctor en Historia del Arte y cuenta con un máster en Museología. José Miguel Ortega es un investigador de Valladolid que fue distinguido con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Ha coordinado eventos y exposiciones tanto en España como fuera de nuestras fronteras, París, Río de Janeiro o Nueva York. Cada estudio y publicación le han llevado a escribir varios libros, que hoy culminan con Los Reyes del Grial, en la hora del vermo. Hoy les voy a presentar a un invitado ilustre, porque si no, de otra manera no protagonizaría este tiempo de vermo. Él es José Miguel Ortega, él es especialista en Historia del Arte, un investigador, un paisano fantástico. Y te damos las gracias por estar en este lugar de ilustres y protagonizar este tiempo de vermo. Te voy a llamar Chechu, si me lo permites, señor Ortega, porque queremos volver a hablar, bueno, por supuesto, cómo arranca tu preparación, tus estudios, tu doctorado cum laude, hasta llegar a escribir este libro que documenta el origen, y la procedencia y dónde está el santo grial de estar, dónde se encuentra. Él es, como les digo, un gran investigador de Historia del Arte, lleva toda la vida estudiando, investigando y colabora con una compañera. Con Margarita Torres Sevilla, extraordinaria profesora de Historia Medieval, una persona difícilmente, a lo largo de toda mi carrera, me he encontrado con alguien de su capacidad intelectual, técnica, entonces ha sido una mezcla de muchísimas cuestiones personales, ha parecido como si nos hubiéramos encontrado dos hermanos a trabajar en una comunión de intereses. La verdad que fueron unos años de gran... De colaboración intensa y de satisfacción mutua. Desde aquí saludamos a Margarita, porque le haremos llegar, por supuesto, esta charla, esta entrevista, donde protagoniza junto a ti la historia de los Reyes del Grial. Sí, esto en el año 2010 hay una serie de acontecimientos, fundamentalmente es el aniversario del reino de León. Con tal motivo se van a hacer una serie de estudios, y entonces en San Isidoro había una falta de catalogación de una serie de piezas, con tal motivo se van a hacer exposiciones, etc., etc., y se empieza la catalogación de estas piezas. Entonces, una de ellas, de repente, una inscripción en árabe, se empieza a ver la traducción, y entonces aparece un personaje que es Ayusuf, que hace una arqueta, una pequeña arquetita, del primer ministro, del visir de Egipto, en León, en San Isidoro. Bueno, pues ese fue el comienzo real de todo lo que tal. Enviábamos un documentalista a Egipto, aparecieron unos textos, los textos hacían referencia a una serie de acontecimientos, los textos que se encontraron en la Biblioteca de Al-Azhar en Egipto, pues es un poco lo mismo. No significan nada en sí, lo que significan, lo que el rebanero significado es cuando empiezas a analizar los textos y empiezan a encajarse una serie de acontecimientos que se tenía conocimiento ya anteriormente, es decir, habla de una hambruna que hubo en Egipto muy fuerte, a mediados del siglo XI, en Nilo, se sabe de época faraónica, de vez en cuando no le da la gana crecer lo que tiene que crecer, con lo cual, pues los pobres egipcios las pasan durante seis, siete, ocho años, las pasan fatal porque no tienen tanto. Entonces hay una serie de hambrunas, hay una serie de peticiones de ayuda del califato, una serie de estados como Denia, que les ayuda, o sea, hay documentación en Denia de esa ayuda, etcétera, etcétera. Ahí es cuando es realmente importante, o es lo que es realmente importante, esos textos, porque no cuentan una película que no encaje, que no cuentan una película que no haya documentación, sino que lo realmente interesante de esos textos es que está en contacto ante una historia, pero que encaja temporalmente en él. Y el final de ese texto es cuando dice que el calif fue, primero, robado, o sea, lo puedes adornar como quieras, en el calif, los tesoros, porque en los textos habla de los tesoros, fueron robados de la basílica Santo Sepulcro de Jerusalén y, por una serie de acontecimientos, pasan primero a Denia y acaban el león. Esa es básicamente la historia contada con toda la brevedad del mundo. Bueno, pues yo digo esto porque hace diez años que tuve el placer de poder charlar, entrevistar cuando sacasteis el libro, de hecho yo creo que fue ese mismo día de la presentación, diez años que sí que merecen recordar, pese a quien le pese, lo que es la historia de lo que estáis contando en este libro, que yo de verdad recomiendo que vuelvan a releer, porque es que hay gente que sabe vender muy bien lo suyo, que a lo mejor ni existe, ¿no? Pero qué bien saben divulgar, publicitar, en definitiva creerse algo que bueno, en fin, aquí está todo absolutamente datado, que no sabemos si en esos 400 años que es de donde vosotros partís, después de Cristo, el santo grial, ese cáliz, esa copa, que se estaba ahí atesorando en el Santo Sepulcro, es o no la de la última cena. Lo que sí que es cierto es que de haber, de ser verdad, sería esta. A ver, aquí hay un... Me estoy refiriendo a... Hay una problemática... Es que me da mucha rabia. En esta hay una problemática relativamente fácil de explicar si se quiere entender. Estamos hablando de cuatro conceptos, conceptos diferentes. Uno, el cáliz de la última cena. Bien, para eso, primero tienes que ser creyente, creer que ha habido una última cena, creer... Viene relatado en la Biblia, en los evangelios, etc. Dos, el cáliz domini. El cáliz domini es un objeto que se veneraba en la Basílica del Santo Sepulcro, desde al menos el año 400, que es la primera vez que viene en un pequeño libro que se llama Verbiarius, de un peregrino, que va allí, y entonces cuenta que ahí está ese objeto, que para ellos era el cáliz del Mesías, el cáliz de la última cena, y entonces eso está en la Basílica del Santo Sepulcro, por lo menos hasta finales del siglo X, que es la última vez que viene también datado. Ese, no hay ninguna duda, esto es muy importante, en la Edad Media, ninguna duda en toda Europa que el cáliz estaba allí. O sea, que había una creencia indiscutible, digamos... Ninguna duda. Que estaba allí. Todos los peregrinos, o sea, quiero decir que son innumerables, los peregrinos que van describiendo que está allí, algunos ya dan características técnicas, que estaba hecho de onix, de una piedra semipreciosa de onice, su capacidad, incluso físicamente, donde se encontraba dentro de la propia Basílica. Porque hay un plano que pone Excedram Calis Domini, o sea, que es la Excedra, era una pequeña capilla donde estaba. Después tenemos el cáliz de Neurraca, un cáliz que se sabe que se hace, se construye, en la segunda mitad del siglo XI, que, ¿por qué construye, o manda a construir, un cáliz con sus joyas personales, sus joyas personales, un cáliz romano roto? Porque una de las cosas que nos aseguraron, cuando hicimos en el 2010 una copia para una exposición del cáliz, se desmontó por primera vez el cáliz, vino un joyero de Granada, que había restaurado el cáliz de Carlos V, un grandísimo joyero. Y entonces, cuando se hizo para poder medirlo, el poder tal, se desmontó y, si recordamos, el cáliz tiene cuatro brazos que sostienen la copa de oro que cubre la parte superior y nos aseguró que dos de los brazos eran originales. O sea, no se había desmontado el cáliz nunca. Es decir, la rotura que viene en el cáliz, de la que hablan los textos, es pre a la construcción del cáliz. O sea, no se ha podido romper de ninguna manera ya con el cáliz construido. Entonces, Burraca era tan tonta como para coger una... Sus joyas personales. Sus joyas personales, para que un cáliz roto no tiene mucha explicación. No tiene mucho sentido, ¿no? Y, por último, el último concepto es el Grial. El Grial es un texto literario que empieza desde el siglo XII, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Sí, sí. Cuatro conceptos. ¿Pueden ser el mismo? Sí. Pero pueden no serlo. Nosotros no tenemos pruebas. Nosotros tenemos pruebas de que los dos del medio son el mismo. O es lo que estamos defendiendo. Que el cáliz dominí de Jerusalén y la parte interna superior del cáliz de Urroca son la misma cosa. A nosotros es tal. Hay cosas que apoyan que los cuatro puedan ser juntos. O pueden ser lo mismo. Hay también aspectos, que lo hemos dicho claramente, que también lo ponen en duda. O sea, hay elementos favorables. Por ejemplo, en el año 400, un cristiano tenía conocimiento de qué era el objeto que utilizaban en sus ritos los judíos del año 33, objeto que además se sabe que a partir de la destrucción del templo en los años 70 se deja de usar. Desfavorable. Porque no dijeron nada. No tenemos explicación. Podemos hacer suposiciones. Podemos hacer muchísimas suposiciones. Y perdona, un inciso. Y que nuestro sentido común de hoy no tiene nada que ver con los cristianos del... Eso está claro. Yo le digo que nuestro gran problema o el gran problema que tiene es por qué no... Cuando ellos reciben el cáliz no dicen nada. Hay elementos... Lo hemos discutido muchísimas veces. Hay... No estamos hablando de una reliquia. Estamos hablando de la reliquia. Claro, claro. Que no se dijera que no... A que se lo robaran. A que se lo robaran. Sí, también, claro. Por otro lado, pueden decir, no, pero el Reino de León en aquella época es que él iba a robar al Reino de León. Bueno, también es cierto que pocos años después entra el marido de Urraca, la reina, no la infanta, entra y se lleva casi todas las joyas de San Isidoro. Treinta y tantos años después. Sí, es complicado. Es complejo porque no hay documentación. O sea, estamos hablando... Es el ocubrar. Es el ocubrar. Pero, por otro lado, como se puede ver, ellos mismos en la propia pintura del Panteón lo plantan ahí. Claro, fue... La gran sorpresa fue cuando se desmonta el cáliz y es exactamente lo que lleva en la mano. Y es exactamente lo que lleva en la mano. Y de repente un día yo estaba además en la casa, un momento tonto, ordenador, para arriba, para abajo, y de repente me quedo mirando y digo, no me lo puedo creer. Lo digo, lo digo... Sí, 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 tal y como te sucedió. Digo, no me lo puedo creer. Dije un par de tacos, también es cierto que no, que no... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y claro, miras la imagen completa de la Santa Cena del Panteón y ves que todos los apóstoles llevan copas blancas en las manos. El autor quiere que no haya la misma confusión. O sea, todos llevan copas blancas, copas blancas. En la mesa, Cristo no tiene cáliz. No hay nada encima de la mesa. Hay un pez que está intentando robar Judas, una iconografía bastante repetida en esa época, pero no hay ningún cáliz. Y de repente aparece un pez un personaje, Marciales Pincerna, Marciales Copero, ofreciéndole a Cristo, en el románico, la línea de la dirección suele indicarla en los ojos. O sea, donde esté mirando los ojos es la línea de dirección. Entonces, en este caso, los ojos de Marciales están apuntando a Jesucristo, o sea, le está ofreciendo claramente una cosa en la mano. nuestra sorpresa es cuando, insisto, desmontamos el cáliz y vemos que es exactamente además de la misma color y es, es más, hay una levísima línea negra. Sí. Bueno, pues, hay una levísima marca de una pequeña moldura que debe tener el cáliz en su momento. ufff. Ya, es la... Claro, pero yo estoy un poco cabreada, Chechu, ¿por qué esto? Que es así y además es que lo dices tal cual. Lo que está fehacientemente documentado, lo que lleváis trabajando, bueno, ni se sabe antes de publicar este libro, han pasado 10 años, seguís en lo mismo, no hay otra opción, aunque también hay esas cuestiones que, bueno, has puesto sobre la mesa y que nunca habéis negado. ¿Por qué hay otros lugares que se ocupan muy mucho de decir que lo que tienen ellos es lo auténtico? ¿Y por qué vende tanto? ¿Y por qué si a alguien le preguntas oye, ¿dónde está de haberlo el Santo Oriol y te indican? Pues en Valencia. Lo han tomado como una cuestión fundamentalmente económica. Claro. ¿Turística? Turística. De hecho, las personas que están ahora más involucradas son licenciados en turismo. O sea, no son historiadores de... Claro, no son especialistas ni doctores en historia del arte, ¿no? En investigadores llevas toda tu vida. Como Margarita. O sea, son de turismo. Con lo cual, ya te está... Dicho sea, ¿eh? Te está diciendo con todo el... No, no, pero que digo que dicho sea las diferencias de quienes están en una historia y en otra. Están claramente enfocados por un lado. Y nosotros, pues ya sabéis que somos de otra... Ahí está tierra. De otra manera. Ahí está tierra. Hablamos muchísimo más un ataque que un beneficio. O sea, es una cosa sorprendente. Cuando hicimos el docudrama Onyx, la película, aparecía Angie Stabor, que es uno de los máximos arqueólogos ahora mismo en todo el mundo de la zona de Israel. gente de la inglesa, del Trinity College, de tal. Nada, pues eso queda por... Ni importancia, vamos. Pero sale una persona por ahí que... Que pasaba por allí. Lo va por allí y tal. Además, es sorprendente o quiero hacer hincapié en la inquina de muchas de las críticas. Sí, que no son simplemente una duda sana. Que no es una crítica cultural o técnica, de la cual nosotros, además, yo me acuerdo que cuando hicimos la presentación, joder, que nos hubiera gustado un debate normal, académico, no, no, o sea, es una inquina... ¿Qué hace sospechar? Claro, ahí es cuando te tienes que preguntar y decir, a ver, esto tiene que venir de algún sitio porque yo a este señor no le conozco de nada. Y va a la yugular sin razón ninguna. De todas maneras, yo insisto que si alguien está interesado, Google es terrible para estas cosas, pones dos, tres nombres de los que nos han... De los seis, siete. De los que nos han atacado y ya verá cómo empiezan a aparecer que uno ha prorrogado el libro de uno, otro ha estado en un tribunal junto al otro en una tesis, el otro ha estado... O sea, quiero decir que están todos... Familiaridades dudosas, ¿no? A la hora de avalar esas críticas. La historia, pues como todas las órdenes de la vida, pues tiene familias, tiene amigos... O sea, yo pensé que era solo en el periodismo. No, no, no. También hay otros ámbitos. Está bien, está bien. Oye, notición, y que si diez años después de esa primera entrevista y de la presentación de este fantástico libro documental, estás haciendo una novela. Está hecha ya. Está hecha. Está hecha, está hecha. ¿Cuándo a ver la luz? ¿Queremos también ser testigos? Espero que dentro de poco porque ya está en la editorial, en la editorial Darby, una editorial de Madrid, entonces está ya cocinándose. O sea, que has hecho una novela que tiene como fundamento esta obra, ¿no? Los historiales, Margarita y yo, somos tan puristas que ahí solo podemos poner lo que la ciencia historiográfica nos deja poner. Es decir, o sea, que todo lo que viene en el libro viene refrendado por bibliografía, documentación, etc. ¿Qué ocurre? Que hay parte que yo sabía que había podido pasar con toda la probabilidad, pero no tenía la certeza de ponerlo ahí. Y entonces, por eso, el origen de la idea de escribir una novela, una novela histórica, va rondando, hay veces, que va de la novela histórica a la historia novelada. es un poco, es un camino sinuoso, ¿no? Así vienes. Pero, básicamente cuento la historieta del porqué, muchos personajes, etc. Yo creo que va a ser una delicia. Muy animada. Yo he entendido siempre, yo hay gente que quiere cambiar el mundo con su literatura, lo cual me parece fantástico y de verdad, yo quiero que la gente se lo pase un rato entretenido. La novela pues tiende también a explicar o a hacer entrar a la gente en grandes edificios que ya no existen. Entonces, pues, verán el palacio imperial de Constantinopla, por ejemplo, lo verán explicado a través de las páginas del libro, también el caigo. O sea, que nos vas a hacer viajar y descubrir lugares que ya no existen, pero que, bueno. La situación es, la curiosidad es que ahora se habla mucho de la globalización, pero la globalización existía hace mil años, exactamente igual, porque esto en el fondo se da una serie de acontecimientos por todo el Mediterráneo que al final provocan escenarios en el Cairo, escenarios en Constantinopla, escenarios en Denia, escenarios en León, es decir, O sea, que en el fondo todo afecta a todos, ¿no? O sea, quiero decir que parece que no, que parece que ahora la globalización es una cosa nueva, pero los acontecimientos que ocurren del 1053 al 1057-58, esos cinco años, es realmente lo que provoca que este objeto acabe el León. Es el... es más globalización que eso. Oye, qué gozada haber estado este ratito contigo, queremos ser los primeros también que demos a conocer esa preciosa novela que ya tienes lista y preparada y espero, vamos a brindar por todos de nuevo, por nuestro... los reyes del Grial por esa novela que no se espera dentro de nada y por haberte tenido aquí un personaje ilustre de todos los días. gracias José Miguel Ortega por habernos permitido entrar unos minutos en tu vida. que no se espera. que no se espera